Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las veinticuatro horas del día. Radio Martí, por los once ochenta AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, se cumple hoy la segunda jornada del juicio en contra de catorce de los acusados de Nuevitas. Tomás Cardoso informa. Ayer martes, a las nueve de la noche, en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, concluyó la primera jornada del juicio contra catorce manifestantes de las protestas populares de Nuevitas en el mes de agosto del dos mil veintidós, luego de dieciocho horas de un continuo apagón. Así lo informó a Martí Noticias, Belkis del Sol, madre de la joven Jenny Sartor, la del Sol, con petición fiscal de diez años, quien participó en el juicio. Y nos contó que los enjuiciados fueron llevados en un aparatoso operativo policial temprano en la mañana para el tribunal. ay, mi hijo, aceptaba que no podíamos ni respirar. Para ir al baño teníamos que ir con uno de ellos y los muchachos para llevarlo al baño lo llamaban esposado. De lejos nada más era una ceñita con el ojo y ya más nada. Bueno, mi hija declara de que ella sí le tiró la foto a un cartel. Mayelín dijo que ella no tenía nada que declarar. Nos dijo Belkis que también declararon en la primera jornada oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de Nuevitas en contra de los procesados, que ofrecieron testimonios contradictorios y en algunos casos, falsos. Doce testigos por la policía. La actitud de los policías fue tirándoles a todos ellos. Hubo un policía que el tribunal sabía que lo que estaba diciendo era mentira. Y hoy comienzan con una seguridad de estado ahora a las nueve de la mañana. Es una injusticia muy grande lo que están cometiendo. Las protestas populares de Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto del 2022 y fuerzas represivas utilizaron fuerza excesiva contra los participantes en la manifestación, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias. El preso político Roberto Pérez Fonseca no recibe medicamentos ni atención médica especializada en la cárcel de Aguacate, en Quibican, Mayabeque, dijo su madre, Lisset Fonseca, a Martín Noticias. Ya ayer fue el último que supe que estaba con dolor, fue por la tarde, que lo habían inyectado, no sé con que lo habían inyectado, y que lo querían dejar allí en la enfermería, pero él no quiso porque para la enfermería es lo mismo, y allí no hay otra cosa. Ayer en la tarde. Porque lo que lleva allá es que lo llevan a un especialista, no, porque ahora tiene una crisis muy fuerte, pero hace 15 días le estuvo con vómito, y así es todos los meses, cada 15, cada 20 días, con el dolor, como en la boca del estómago. Es el dolor, el hecho, él es por la misma úlcera, por la alimentación, porque ahora lo que debería tener es un tratamiento y dieta. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la corte para un segundo juicio por difamación después de su victoria en las asambleas partidistas en Iowa. Héctor Contreras informa. Después de su contundente victoria en el caucus de Iowa, el expresidente Donald Trump compareció ayer ante un tribunal en Nueva York para defenderse por segunda vez de las acusaciones de la escritora y Jean Carroll, con quien el exmandatario ya perdió un caso en el que se le acusó de abuso sexual de la periodista en hechos ocurridos hace casi tres décadas. Sin embargo, en el proceso que actualmente cursa, los jurados sólo considerarán cuánto debería pagar Trump a Carroll por daños y perjuicios, pero no si el presunto asalto tuvo lugar o si Trump mintió después al respecto. Carroll, de 80 años, busca al menos 10 millones de dólares en compensación en un caso civil que volverá a colocar las acusaciones de agresión sexual en los titulares mientras Trump continúa en su carrera por alcanzar la nominación presidencial republicana. Esta dualidad parece marcar lo que será la agenda del ahora precandidato republicano en los próximos meses, cuando deberá alternar su agenda de campaña con sus innumerables audiencias y compromisos en los tribunales donde deberá acudir para responder a varios cargos. Durante la audiencia, Donald Trump observó desde la mesa el acusado como el abogado de Carroll le decía al jurado que el entonces presidente estadounidense le hizo la vida imposible cuando hizo pública en 2019 su historia de que la había atacado en el camerino de unos grandes almacenes en Manhattan. Utilizó el micrófono más grande del mundo para atacar a la señora Carroll, humillarla y destruir su reputación, dijo textualmente el abogado. El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, encargado de llevar el proceso, negó postergar la diligencia a pesar de la petición del expresidente Trump para permitirle asistir al funeral de su suegra. Héctor Contreras, voz de América, Washington. La Cruz Roja Internacional entregará hoy medicamentos de emergencia para un grupo de secuestrados por el grupo jamás como parte de un acuerdo con Israel que contó con la mediación de Qatar y Francia. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, a nombre de Tony Simons, en los controles técnicos, Alejandro Sáenz, en la producción del espacio, y este servidor que presenta a mis invitados desde Venezuela, tenemos al profesor y abogado Pablo Aure, y desde Argentina al periodista Leandro Gasco. Con Leandro vamos a hablar un poco de las reacciones que tiene después de que el dictador venezolano se haya metido con él y lo haya descalificado. Pero quiero comenzar contigo, Pablo, porque en las últimas horas se ofreció un bono de guerra, el régimen venezolano está ofreciendo a partir del primero de febrero compensaciones a los trabajadores que, de hecho, han estado masivamente en las calles protestando porque su salario no llega ni a un dólar, eso leía yo hace un momento, pero el salario se mantiene igual, ¿qué es lo que pasó allí? Cuéntanos. Sí, no, no, esto es una burla, ¿no? Esa memoria y cuenta de Nicolás Maduro donde anuncia un incremento del bono de guerra y él se estatica igual para él. Eso no tiene incidencia para que los que nos estén escuchando que de repente no conocen lo que son las prestaciones sociales, eso no tiene incidencia en las prestaciones sociales, porque al ser un bono no se le imputa al salario, es decir, es como una gracia que tiene Nicolás Maduro asignarle un bono de guerra, porque supuestamente estamos en guerra, que es de 60 dólares y 40 dólares el sexto. ¿Qué es lo que pasa? Que los años de trabajo que pueda tener alguien desempeñando alguna función, está recibiendo este bono de guerra, pero cuando lo vayan a liquidar, ¿ok? No le van a imputar ese dinero que ha recibido con ocasión al trabajo. Desde luego, si estuviéramos un Estado de Derecho, sí se le imputaría, porque todo lo que se recibe como ocasión al trabajo debe ser imputado al salario. ¿Qué pasa? Los pensionados, los jubilados, no reciben sino la mitad del bono de guerra. Es decir, un jubilado, un pensionado no salió favorecido, si es un favor lo que hizo ayer Nicolás Maduro con incrementar 40 dólares el bono de guerra, 20 dólares el bono de guerra. Querido Alejandro y amigos que nos están escuchando, esto no es más que la condena o la ratificación de la condena de los trabajadores venezolanos al exterminio. ¿Por qué digo yo que es el exterminio? Porque el Estatuto de Roma establece que cuando no se tiene acceso a medicamentos ni a los alimentos, se configura el delito de exterminio. Y entonces un funcionario público que recibe un salario que es, bueno, póngale usted que son 100 dólares, vamos a ponerle que son 100 dólares, que no son 100 dólares, sino 3 dólares. Bueno, la canasta está por el orden de más de 500 dólares, no se puede ni alimentar, ni mucho menos, por supuesto, cubrir alguna necesidad que ocasiona una enfermedad. Y eso sin contar que los hospitales están desabastecidos. Es decir, aquí el venezolano que no tenga un ingreso distinto al del salario de funcionarios públicos, está condenado a muerte. Le pregunto al colega desde Argentina, Leandro Gasco, antes de hablar más delante de lo que ha sido tú y yo entre el dictador venezolano y el presidente Javier Milei, voy a usar la palabra que ha empleado el profesor y abogado Pablo Aure, según los estatutos de Roma y lo que se refería y nos explicaba. ¿Piensas que la población venezolana, sobre todo los más desvalidos, serán exterminados? Sí, serán exterminados y están siendo, que es lo peor, porque si una familia venezolana necesita 155 salarios mínimos para costear la canasta básica de alimentos, unos 532 dólares, ¿no? Entonces ahí hablabas de un dólar, de tres dólares de salario mínimo, como sea, es claramente un exterminio, más allá de las ejecuciones, de los presos políticos, de los amigos o testaferros del poder, porque ahí está también mencionado Otilio Peñalosa Moreno, amigo de Diosdado Cabello, que va y se conocen las noticias, que sacan, cuando sacar es robar, roban ganado a la familia, al no haber estado de derecho, por eso yo también, lo digo desde el periodismo, también coincido con lo que dice Pablo, pero acá también hay que marcar bien, no solo los contextos, las definiciones, sino cómo se distorsiona comunicacionalmente, que no se diga más medios de izquierda, de derecha, lo que sea, estamos presentando, es un líder de izquierda, no es Maduro un líder de izquierda, es un tirano, dictador de un narcoestado. Las cosas no hay que decirlas como son, porque si no, el blanco lo pasamos a negro, gris, azul, y no es lo mismo. Y no se escribe igual tampoco. Pablo, fíjate que además, analistas coinciden que fue una burla la denominación de Alex Zapp, es un régimen que además de abusar de su población, de someterla a la situación que tiene, 25 años haciéndola, Alex Zapp recién liberado en intercambio de prisioneros, ya la historia la sabe todo el mundo, ha sido comisionado, el cargo es larguísimo, pero de negocios internacional, ¿qué significa para ti que está dentro de Venezuela? Ese nombramiento de Alex Zapp, verlo en esa memoria de cuenta, pararse, levantarse junto a su esposa, los aplausos de los mismos seguidores del régimen, de los mismos componentes de esa dictadura, ¿qué lectura le podemos dar o cómo se lo podemos explicar a una comunidad internacional? No, no, la lectura que se le va a dar es que Nicolás Maduro hace lo que le da la gana, ¿ok? Y se burla de la justicia y se burla de los principios y de los valores. Ya sabemos quién era o quién es Alex Zapp y lo que le hace es un premio porque lo ratifica en lo que venía haciendo Alex Zapp mientras no estaba detenido, él era su representante para hacer los negocios. Ahora, ¿esos son negocios beneficios de la gente? Claro, por supuesto que no, es el que le puede garantizar que pueda seguir haciendo sus negocios y bueno, también así que confía plenamente en Alex Zapp que hizo todo lo posible para intercambiarlo con unos prisioneros. Es decir, eso no tiene ningún mensaje positivo para el país, sino quizás para sus aliados. Cuando digo sus aliados, los que están en este conglomerado criminal que puede estar al lado de él, él dice, él se restea con los de él. Y eso, mire, este es esa y así soy yo con los míos. Y el que se porte mal, bueno, ya saben lo que le va a pasar. Algo así. Es el mensaje de aliado de su compañero de cuestión, de faena. Sí, y es difícil, Pablo, y es difícil entenderlo tú que estás en Venezuela, te repregunto, porque frente a ese panorama y cada vez más incierta una posibilidad de elección o de un triunfo de una posición, María Corina Machado, te he visto que cada vez estás como más tratando de aclarar que por esa vía no se va a conseguir nada, pero hay millones de venezolanos, lo vimos en la concentración reciente de la Día de la Pastora, una Virgen Venerada en Barquisimento, pero que en todo el mundo también. Nosotros somos muy católicos y nos hacemos de nuestras figuras y de ese encuentro para fortalecer la fe. Hay millones, repito, que tienen fe de que se pueda salir de esta situación, pero yo en particular la veo muy distante, como tú también, y creo que Leandro, ¿no? Sí, claro, es fe lo que existe, la fe es algo que uno espera, pero que no ve, entonces sigue siendo la fe, pero precisamente, y en estos momentos tan difíciles, la gente se aferra a la fe, y tú no ves que desde que hace algunos años las iglesias tienen más feligreses, va la gente más a la iglesia, va, porque no tiene otra. Leandro, fíjate que también Javier Milei le ha respondido diciendo palabras más, menos, que se siente muy halagado de la distinción que le hace el dictador venezolano Nicolás Maduro, que además lo cuestionó y lo criticó duramente porque habló de la disminución del Estado. En esta diatriba, ¿cómo está y cómo se está viendo desde Argentina? Bueno, varias cuestiones, primero con relación a lo que decían de Cien, lo que necesitamos es que de una vez por todas dejen de ganar los malos, ¿no? Porque vemos cómo en pactos, liberaciones y demás, se ponen siempre de acuerdo entre los políticos, entre el conglomerado, como decía recién, o la corporación maspiosa, y queda detrás del pueblo y se huye de la justicia, ¿no? Y si querés lo relaciono con Colombia, que el presidente, este ex M-19 guerrillero, está en Colombia y el pueblo está cuestionándolo terriblemente por su viaje a Davos, cuando creó una casa a Colombia de más de un millón de dólares en medio de necesidades terribles. Ellos, con el dinero del pueblo, hacen uso y abuso, ¿no? Con respecto a lo del foro de Davos y a Milei, bueno, la situación en Argentina es compleja, ¿por qué? Porque, por un lado, está recibiendo el presidente de mi ley mil quinientas trabas, un próximo paro el veinticuatro de enero de la CGT, de los sindicatos mafiosos, corporativos, inquietados en el poder, como el castrismo, hace décadas y todos millonarios. Con respecto a lo de Maduro, cuando se habla de error histórico, si la cuestión de error es salir de la casta corrupta y amoral, quedo en ese error, me planto en ese error, en pro de un cambio real histórico. Maduro no es error, es horror para el pueblo y necesita condena y como utiliza la izquierda el término liberación del pueblo, yo creo que ya es hora de que se libere a Cuba y a Venezuela del esclavismo, porque están oprimidos por estas tiranías. Realmente lo que es empobrecedor es el socialismo coincido con con mi ley y los desmanejos además unidos al narcotráfico y siempre a la corrupción, ¿no? A ver, el clima es difícil en Argentina porque vamos a tener que resistir mucho los ciudadanos, los desmanejos del tinerismo han llevado a cuarenta por ciento de pobreza y a doscientos once por ciento de inflación anual pasada, más de veinticinco por ciento el mes que pasó, sube todo constantemente, la clase media está siendo muy perjudicada, producto de de todos los desmanejos del tinerismo. Lo que pasa es que mientras tanto el reclamo que yo hago desde un primer día, que es este, por favor, presidente Milley, este, blindese con sus libertarios jóvenes y su entorno, y cuídese de todos los desestabilizadores. Y cuando digo todo, digo, este, el chavismo, madurismo, digo la embajada castrista con el teniente coronel Alejandro Odrizola Diez, digo porque lo han mencionado también, bueno, queremos que se investigue, que se expulse a los desestabilizadores, ahí también están los sindicatos, ahí también está el quinerismo que a través de sus medios y sus testaferros está haciendo golpes mediáticos constantes, ¿no? Ahora, lo que uno quiere profundamente es que la casta empiece a pagar, porque la clase media está, ya desde hace tiempo, complicada con el asfixio de impuestos, y ahora se sacan subvenciones que es necesario para regular, pero queremos que diputados, senadores, que ahora tendrán que aprobar, desaprobar, yo entiendo la diplomacia, la política, la inteligencia, pero es necesario que algún día la casta empiece a pagar de en serio, va a llevar, esto es un proceso largo, se entiende, ¿no? Yo voy a Davos por las ideas de libertad y la prosperidad, lo cual me parece fantástico, y también, bueno, tendrá encuentros con distintos mandatarios, así que vamos por eso, apoyamos al presidente, pero también estamos vigilantes y en alerta, porque lo están serruchando de todos lados. Sí, y es una situación complicada, porque está dándole un giro a la política que pareciera no convenirle a muchos, y más, después de tantos años de control del kirchnerismo, como tú mismo lo has explicado. Pablo, te hago la misma pregunta, ¿cómo se ve este, esta diatriba que ha tenido, estos señalamientos que ha tenido el dictador venezolano, señalando empobrecedor lo que es el trabajo que está comenzando a hacer Javier Milley en Argentina? No, bueno, yo hago mía las palabras del otro entrevistado, por supuesto que esos son discursos, esos son discursos que le podrán llegar a ciertas y determinadas personas. Aquí el venezolano común y corriente, ese tipo de palabras, esos pronunciamientos de Nicolás Maduro, poco o nada le importa, ¿ok? De todas maneras, yo aplaudo, yo desde Venezuela aplaudo, libertario como Milley, aplaudo todo lo que está haciendo Milley, y de hecho, lo que debe tener muy presente es que él debe ir para adelante, es decir, los de izquierda o los mafiosos, como los califica, los mafiosos son muy peligrosos en la oposición, muy peligrosos, porque son, no tienen escrupulos, porque no tienen los mismos principios y valores del ciudadano decente, son capaces de hacer cualquier cosa para desestabilizar un gobierno, y por eso es Milley, se debe tener mano dura contra todo ese tipo de actividades subversivas, porque son actividades subversivas más que de protestas pacíficas, por supuesto, que respete la protesta pacífica, pero con los subversivos, con los terroristas, con lo que quieran desestabilizar a su gobierno que está empezando a aplicar medidas que desde hace más de 50 años no se habían aplicado en Argentina, bueno, y que tenemos mucha fe en que le dé el hueco acá a la situación en este lado del hemisferio. Ojalá, por supuesto, salga un grupo de personas con el talante de Milley acá en Venezuela para ver si podemos llevar a cabo los cambios que requiere este país, que sabemos que nos costará, que nos costará mucho, que por la votación o alto, costará mucho restablecer un sistema de oportunidades en Venezuela, donde en realidad el trabajo se dignifique, donde las oportunidades existan, donde la gente se quiera venir y no se quiera ir, donde la gente decente sea la que trabaje, el ciudadano de bien tenga cómo vivir acá y tenga su necesidad descubierta, porque bueno, producto de su trabajo puede lograr lo que deben lograr todos los ciudadanos en cualquier país y no en estos países donde está un régimen de miseria, de hambre corrupto, bandido, que es el que está en Venezuela, el que está en Cuba, el que está en Nicaragua, el que estuvo en Argentina y el que ha hecho como metastas en buena parte de los países del mundo. Bueno, es una gran explicación de la realidad que tenemos en Venezuela. Leandro, quiero preguntarte, tú que estás cerca y conoces, por supuesto, viviendo en Argentina, la realidad de los cambios que se están haciendo, que también comenzabas explicándonos que les va a costar mucho a ustedes apretarse los pantalones para poder sobrellevar los ajustes que se están haciendo para tratar de revertir la crisis económica entre los aspectos también políticos que vive tu nación de origen. Pero, ¿qué le faltaría? Yo sé que a veces las comparaciones son injustas, a mucha gente no les gusta hacerlas, pero te pregunto, ¿qué en el liderazgo de María Corina Machado que me sorprendió? Porque al final creo que hay muchas personas claras de que el sistema y el control que tiene la dictadura de las instituciones en Venezuela no va a permitir un cambio, ni siquiera su habilitación, fíjense que ni siquiera Estados Unidos ha logrado en este en este arrinconamiento que le tienen de levantar las sanciones si hay condiciones para elecciones libres, el régimen no le interesa, no lo hace, pero que, y te concreto la pregunta, le faltaría a María Corina Machado, y después se la hago también a Pablo Aure, para convertirse en esa figura disruptiva que puede generar un cambio, un cambio, el que queremos todos los que amamos la libertad. Bueno, a mí me parece que la base de todo es la ejemplaridad moral, la misma que yo sostengo cuando hablo de la cuestión de mi ley, la ejemplaridad moral, el aferrarse a los principios y por sobre todas las cosas, dejar de lado cualquier negociación con tiranías, ¿no? Entonces, ahí cuando, porque eso es lo que hacen, es el juego siempre de eternizarse en el poder. Entonces, en la medida en que manifieste firmeza real, pues ahí va a tener todo lo que como estructura necesita. Tenemos una cuestión ya histórica y de tradición, lamentablemente, de corrupción. Entonces, se busca corromper y ahí hay que tener cuidado, lo mismo que con las desestabilizaciones, ¿no? Cualquier personaje, ahora se está hablando de Francisco Sánchez, el nuevo secretario de culto en Argentina, y también ponen todas las piedras posibles. Lo mismo hicieron con el procurador de Tesoro, Barra. Hay una oposición enquistada y hay un montón de resortes preparados para hacer luchar. Entonces, ahí está la cuestión. Ahora, cuando hay un candidato que va perdiendo los principios, que deja de lado las virtudes, que no cumple con lo que promete y que pacta con el demonio, vamos por mal camino. Y me parece que en esas acciones está ir siempre a ver claramente la ejemplaridad moral. Le pregunto lo mismo a Pablo Aure, ¿qué le falta a María Corina Machado o qué, en qué se pudiera semejar? Pero me enfocaría en la primera, ¿no? Porque. Qué bien, no, no, qué bien Leandro lo identificó. Hago bien las palabras de él, porque imagínate, que impacta con el demonio, por supuesto, tiende a parecerse al demonio. Es que yo repito las palabras de María Corina, con los balanzos no se puede pactar sino su salida. Y aquí no se está pactando la salida de él, sino cohabitar con él y convertirse en como que la dejen ser la líder de una oposición que no va a llegar al poder. Que no va a llegar al poder de esa manera porque nadie, y mejor dicho, esta corporación criminal no va a pactar que otro se llegue al poder, o sea, a cambio de qué, cómo, cómo es eso, o sea, que está ofreciendo un balanzo de Corina. Y cuando alguien renuncia a sus principios, cuando renuncia a sus valores, para que le den un estatus que no, o sea, ella es, ella se convirtió en la figura venezolana y en realidad es la principal figura política de oposición en el país. Pero cuando cambia su manera de ser por mantenerse como figura de la oposición, por supuesto, pierde el encanto y, por supuesto, la gente se decepciona y se desencanta. Y eso es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Desde luego, la situación política venezolana no es igual a la de Argentina, donde Argentina funciona en las instituciones, aunque puedan haber estado inquietados en las instituciones, personas corruptas, sin embargo, funcionó el poder judicial, funcionó el poder legislativo, funcionó la fuerza armada. Aquí nada de eso podemos contar que funcione y se vuelque hacia el sector democrático. Sí, es imposible pensarlo porque es parte del problema y no dicho por Pablo Aurea, Alejandro Marcano, sino ya después de dos décadas comprobado con su accionar y su actuar. Bueno, me quedan minutos, dos minutos, me dicen aquí en el estudio. Leandro, y lo comparto entre los dos, ¿cuál es la perspectiva entonces de unas elecciones que no tienen fecha en Venezuela, según tu criterio, se realizarán o el régimen no le interesa y los tendrá jugando a este juego de creer que puedan buscar una salida electoral en estos 12 meses? No, yo sinceramente coincido en esa cuestión. Me parece que hay una estrategia de eternizarse y que la cuestión va por ahí. En tanto y en cuanto no se establezca un real estado de derecho, veo muy oscuro el panorama, ¿no? Es hora de que los desgobiernos, las tiranías, el narcoestado, pasan presos y ojalá sí hubiera elecciones libres. Pero no lo veo tan sencillo y de vuelta hay que estar pendiente de cada día como se manifiesta y seguir el tema de la ejemplaridad moral, reafirmado. Pablo, y termino contigo. Perspectivas, mirado desde Venezuela, sufrido y lidiado desde Venezuela, ¿dónde estás? Sí, no, bueno, el régimen está jugando con María Corina y con quienes se aferran a eso como juega el gato con el ratón. Lo deja correr por un ratito y después lo agarra. Ahí está. La obligó a que fuera al Tribunal Supremo de Justicia para pedir la revisión de su inhabilitación, entre comillas, y tiene días que no tiene despacho en la sala política administrativa. Es decir, es un trabajo muy largo, muy largo, no es hoy ni para mañana, ni tampoco, y el régimen fijará un simulacro electoral para cuando ellos vean, cuando vean que tiene todas las cuestiones, los bancos cubiertos. Así va a pasar mientras nosotros no entendamos en realidad y nos dejemos de ego y agarremos el toro por los cachos. Así es, gracias Pablo Aura y también a Leandro Gasco y gracias por su participación. A Tony Simón y a Alejandro Salles, basado en la producción del espacio y en la coordinación, les agradezco a ustedes también nuestra audiencia. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santilli. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura. Voy a hacer mi camino, quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo. Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la una y treinta de la tarde y a las ocho de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las ocho de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias punto com. Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. Ese es Antonio a Maicí, oyendo Radio Martí. Con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano.